Hemos conocido en el día de hoy diversos datos acerca de la situación de la economía española y en particular me estoy refiriendo a los datos del Fondo Monetario Internacional de los cuales se deduce y así aparece en la información del Fondo Monetario que la economía española pasa de ser la novena en el ranking mundial a ocupar el puesto duodécimo en la escala de los países con unas economías más fuertes o más potentes y lo que ocurre es que en este momento el problema no es ya solo la crisis económica el problema es que España y la economía española se está reduciendo y que Zapatero va a ser culpable, como ya lo está siendo de que los españoles tengamos que vivir cada vez con menos por lo tanto situaciones como las que estamos viviendo en el día de hoy como la situación por ejemplo de Grecia lo que deberían hacer al gobierno español es obligarle de manera inmediata y urgente a tomar medidas que fueran eficaces para luchar contra la crisis económica y desde luego lo que esperamos, esperamos y se lo digo con toda la franqueza desde el Partido Popular es que no sea necesario para el gobierno español pedir un crédito para dar un crédito a Grecia porque esa situación sería absolutamente esperpéntica saben ustedes que el Partido Popular va a presentar una iniciativa legislativa para la reforma de la ley del menino y quiero contestar las palabras tanto del ministro del interior como de otros del gobierno diciendo que no se pueden legislar estos temas en caliente y quiero contestarlas diciéndole al gobierno que cuántas muertes o cuántas palizas más le hacen falta al gobierno para tener que legislar en un asunto tan importante como es la modificación de la responsabilidad penal de los menores de la responsabilidad penal de los menores no se parece esta